¡Y acción! Que un día conoce a un encargado de mantenimiento externo y el hombre genera una inquietud en ella y ella para pasar más tiempo con él empieza a hacer daños en la oficina de modo que él tenga que venir con la excusa de reparar los daños y estar más tiempo con ella. Yo soy Marcela Benchmea y soy Amalia. Amalia es una mujer normal, es una mujer con pocas aspiraciones pero a ella algo le mueve la vida y eso la cambia. Es una secretaria juiciosa, disciplinada, no es una mujer que tenga problemas grandes, especiales en la vida. Es un ser humano tan especial como cualquiera. Ella tiene un trabajo estable que le permite vivir, tiene su hija acomodada, su casa acomodada, pero creo que es un ser humano como todos que aunque no está buscando, está esperando que alguien le rehuya la vida o algo le rehuya la vida, que valga la pena ser vivida por algo más que cumplir con lo que la vida espera de ella. Entonces eso le pasa a Amalia, encuentra algo, le rehuye la vida, la sorprende y la hace vivir, no solamente sobrevivir sino vivir por algo. La película es la vida secreta de los personajes comunes, que en realidad somos todos. Puede que algunos tengamos oficios extraordinarios, pero como seres humanos todos somos personas comunes y esta es la otra parte, la parte que uno no ve de la gente, como el closet del ser humano normal y eso me parece hecho bien. Mi nombre es Enrique Carriazo y trabajo en la película Amalia y hago Lázaro. Lázaro es un hombre que se dedica a hacer arreglos locativos, electricidad y todo esto, pero da la impresión de que él no asume como ese rol. Me parece que Lázaro tiene la idea más como gringa, que es que el trabajo no tiene nada que ver con la personalidad. Pienso que Lázaro no se compromete con esa idea, digamos, él dice pues yo estoy haciendo esto, pero eso no significa que sea esto. Y eso es justamente creo que una de las actitudes que permiten que la dinámica sea diferente porque Amalia espera que ya que es un hombre de mantenimiento se comporte como tal, pero resulta que parece que, como digo, pues él dice no. El hecho de que yo sea de mantenimiento no significa que tenga que tener un carácter al que usualmente se le atribuyen a estas personas. Pues este es como el primer reconocimiento de Amalia hacia Lázaro. No llegas a un reconocimiento, digamos, en el nivel de ella ya es un paso adelante. Igual, acá tiene que mirar el coso para acordarse del nombre, pero ya el hecho de que no lo deje agarrar las ventas ya demuestra un interés. Esta es una historia muy sencilla desde el lenguaje cinematográfico, porque una de las premisas que teníamos era que el valor de la película en sí, creíamos, iba a estar desde la historia y desde los personajes. Y por lo tanto, quienes estábamos detrás de cámaras íbamos a hacer lo posible por no cobrar un protagonismo, ni por estarnos asomando a un cuadro que no nos pertenecía. Y la apuesta era dejar a los personajes que estuvieran ellos mismos, que narraran sus vidas, sin que se notara una mano desde la técnica, ni un afán por mostrar un virtuosismo. Fabio Rubiano Orjuela, mi personaje es Robert. Cuando supe que era la historia de una secretaria, me dio como miedo, porque por lo general a una secretaria se las ve como con ciertos estereotipos o con ciertas características específicas. Esta rompe con todo. Entonces mi primera impresión es qué bueno y qué descanso que no se esté basando en estereotipos, sino que sea una cosa novedosa. Yo soy Andrea Marulanga y soy la productora ejecutiva de esta película. Este guión es una belleza. Este guión, pues en mi caso, y tratándose de quién soy, de quién es Andrés, que es mi esposo, es como un hijo. Llevamos mucho tiempo trabajando en él y Andrés es un tipo muy juicioso, un tipo muy consagrado y muy apasionado por su escritura. A mí me gusta mucho cómo él escribe y pensar que esto lo vayamos a poder hacer juntos, pues me parece espectacular.